hola amigos del blog como están tengo un vídeo corto bastante corto contando algunas cosas que he pensado con la nueva resolución o la nueva forma de hacer vídeos la forma de pertenecer al programa de creadores de youtube miércoles por la mañana nos llegó un email diciendo que necesitamos un número mínimo de horas para poder ser parte del programa y un número mínimo de suscriptores luego de tener abierto este canal desde el 13 de octubre del 2006 y contar con un número de 382 mil 200 46 vistas a mis vídeos estaba muy contento porque hace más de un mes mes y medio que arranque con este tema del blog contaba con un muy buen número de visitas el número de suscriptores es muy muy pequeño tengo apenas 96 suscriptores pero como los tenía hace mucho tiempo entonces aplicaba perfectamente para el programa de creadores pero resulta que ya no ellos ya no están mirando el número de views sino el número de minutos de segundos vistos cada mes y hacen una suma de un año y está pidiendo un mínimo de mil suscriptores es decir que con los 96 que tengo me faltan 904 suscriptores es una pequeña petición para que para que vean los vídeos para que se suscriban al canal al final al final del vídeo está la opción de suscribirse y ver el último vídeo subido que fue en el curso de buceo previo al viaje que vamos a tener al final de este mes y pues esta noticia me golpea un poco porque como les digo después de más de 11 años de tener abierto el canal 12 ya para 12 años de tener abierto el canal cuando decido darle cierto provecho me cambian las reglas de juego y es triste porque he comprado algunas cosas para tratar de hacer mejor mejor contenido lo primero fue esta esta luz led voy a destapar rápidamente como pueden ver esta nueva no la he ensayado ni siquiera que llegó justo el día llegó la noticia del cambio de reglas de youtube entonces me golpeó un poquito la verdad voy a ponerle pilas y la voy a ensayar mucho mejor no se ve mucho mejor la la imagen y ya más se puede subir creo que ahí se debe estar quemando la imagen y se me está viendo bien brillante la cabeza pero después se puede graduar y creo que le da como un look más bonito a la imagen al vídeo es muy sencillo es una lamparita con tres pilas triple a lo que les decía tiene grado de intensidad siempre de graduar me parece que es un buen aditamiento para el tema del blog sobre todo pues para estos episodios que son así conversados con ustedes tiene unas instrucciones largas pero pues no son muy complicadas y otra cosita que compré para mejorar el blog fue este micrófono para la cámara gopro entonces voy a ensayar lo también y vamos a ver cómo cómo es mejor el audio porque esto es un tema que a mí me ha dado muy duro que la gopro capta absolutamente todo lo que todo lo que suena y se escucha alrededor de la cámara entonces vamos a ver cómo se escucha mejor el audio bueno espero que el audio se escuche mejor no sé cómo lo escuchan ustedes 123 123 probando 123 son dos adiciones nuevas a esto que emprendí y un micrófono móvil los dos sumados creo que no llegan a los 20 dólares obviamente hay unas versiones mucho más profesionales y mucho más costosas pero pues por ahora no se puede yo no no espero con el blog volverme lo que llaman un youtuber pero que me gusta es la generación de contenidos me parece que es una palabra o una descripción mucho más acorde a lo que yo quiero hacer es un generador de contenido soy una persona a la que le gusta hacer ver mucho leer mucho escuchar mucho tratar de entender las cosas pero le gusta hacer le gusta que todo eso que ha visto que ha leído que ha entendido que ha comprendido se convierta en contenido creativo entonces eso es lo que espero y aspiro con el blog me faltan miles de minutos me faltan muchos suscriptores pero los números de este último mes han sido buenos tengo una buena cantidad de views con los últimos vídeos que subió en el blog si tal vez lo hubiera empezado a hacer desde enero del año pasado pues tendría perfectamente los 40 mil minutos y con el número de suscriptores creo que también tendría los mil pero bueno esto no lo hago por por la plata lo hago por el dinero lo hago porque me gusta porque es un youtube es un medio espectacular para uno subir sus propias cosas subir sus contenidos y sus vídeos subir su contenido creativo entonces nada yo sigo para adelante con el tema lo que pasa es que digamos que se ha perdido una meta se ha perdido como un objetivo se ha de pronto ve que el canal está creciendo y que tiene cierta forma de retribuirle a uno el trabajo esto no es fácil esto lo estoy grabando un sábado a las 11 07 de la noche entonces ya luego viene el proceso de edición y el tema del sonido que espero sea mucho más fácil de ahora en adelante con él con el micrófono que no toque editar tanto tanto el audio es de las cosas más complicadas que me ha tocado a mí con este tema mi gopro es una gopro sencilla es una giro 3 tiene ya cinco años 5 va a cumplir cinco años ahorita en octubre de este año entonces ya es una tecnología un poquito viejita el sonido de la gopro no es el mejor el micrófono es muy sencillo está puesto a un lado de la cámara y lo que les digo si hay un vecino escuchando música pues lo registra el micrófono es muy bueno la cámara tiene un color muy bonito me encanta así no esté grabando en ese momento sin un pequeño lentecito que le tengo puesta la gopro se me olvidó ponérselo y ya no voy a bueno si pongámoslo ya quiero ver cómo funciona nunca ha hecho la comparación antes de ponérselo es este lentecito pequeño que creo que ayuda a que se vea mejor la imagen ahora sí mejor o peor no sé estaba viendo el preview en el ipad del del vídeo pero después de cierto momento deja de mostrar el preview seguramente porque la cámara se calienta bastante entonces nada muchas gracias a quienes han visto este vídeo hasta este punto creo que es el vídeo más aburridor que he hecho desde que empecé con el tema del blog pero pues era como una pequeña explicación esto este cambio de youtube no no obedece a nada de lo que tiene que ver con con el canal de logan poll pero sí responde un poco a una gran cantidad de canales que están tratando de o hacen cosas que no deberían en youtube videos falsos de disney de una cantidad de cosas de gente que se aprovecha de youtube y creo pues que les llegó el momento de repensar la forma de usarlo y de verdad que YouTube se convierta en una plataforma para la gente que quiere crear, la gente que quiere hacer, la gente que quiere mostrar su trabajo, la realización de sus sueños visuales, de todo el tema estético y todo este cuento. De verdad muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, para mí eso ha sido muy valioso, cada vez que alguien le dice pin suscribir a mí me llega una notificación y para mí eso es muy chévere, la gran mayoría han sido amigos, personas que conozco personas con las que he trabajado y eso es chévere, chévere ver ese tipo de reacción de la gente, pero bueno, adelante vamos para adelante, el canal debe funcionar mejor, entonces nada, los dejo durante los próximos 20 segundos con el video de suscribirse y con mi cara aquí atrás, muchas gracias feliz noche, feliz tarde, feliz mañana, feliz día, no importa el momento en el que estén viendo el video, de verdad muchas gracias, que estén bien, chao siempre siempre yo creo que estoy en el video, de verdad debe disappointing que no debidamente esto es huge Gracias, gracias.